¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan al sur. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vestiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad un día sin ti. Un spot to walks, el teléfono me lleva al cuerpo gris de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad un día sin ti. Un día sin ti. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. Solo pienso fuertemente en ti. Solo pienso fuertemente en ti. Que duele por dos. Que duele por dos. Solo esperar la soledad un día sin ti. Un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Es una eternidad, es una eternidad. Un día sin ti. Y así 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 Es una pena De la canción